Sí, sí, estaba muy motivado después del partido que hicimos el domingo frente al OSPI. Ya veníamos jugando bastante bien y sobre todo fuera de casa pero nos ha faltado algo de puntería y vamos a ver sabemos dónde vamos, sabemos que vamos a un campo muy difícil con un rival muy muy bueno es un rival que genera mucho, esos jugadores de banda se meten hacia adentro, te hacen mucho daño arriba con Raúl la verdad que lo pelea absolutamente todo muy incómodo, te hacen el partido muy incómodo y luego es un equipo que en casa tiene muy buenos resultados o sea que domina su campo a la perfección, pero bueno, yo creo que tendremos nuestras opciones, que también vamos a hacer un rival muy incómodo, muy competitivo y seguro que si estamos un pelín acertados como el otro día podemos hacer un resultado positivo Bueno, hay un poco de todo, entrenarse evidentemente que se entrena, cuanto más repitas disparos a gol terminas haciendo mejor, pero también hay algo de suerte y de pasar por fases mucho más positivas que otras hay veces que la metes con la espalda como se suele decir y hay veces que estás delante del portero y no eres capaz de invocarla yo creo que hay un poco de todo, de trabajo de entrenamiento y una gotita también de suerte en algún momento Sí, es una clasificación un tanto rara porque estando en el descenso pues podrías ponerte entre los tres primeros en semana o dos semanas si las cosas saliesen bien pero de mucha competitividad cuesta mucho ganar y ganar con frecuencia como decimos siempre y se ha vuelto a demostrar este miércoles con esa campanada del Prat en el campo de Cornellà que casi casi le hace salir de ahí de estar en el último puesto y va a ser muy difícil yo creo que los objetivos de cada uno se van a lograr en la última o penúltima jornada